¡Suscríbete al canal! Aquí estamos, para conjugar tu corazón Con alegría, con sabor, con sentimiento ¡Eso! Y las manos arriba, y los brazos arriba Y las manos arriba ¿Dónde están los corazoncitos enamorados? ¿Cómo dices? Menos moré en mis naciones Pensando que tú me amarías ¡Ulala! Te cambio tú, me paga el mal No te están por otros cariños No te están por otros chiquillos ¡Vamos, chiquita! ¡Gózalo! ¡Chiquita bonita! Estoy llorando por ti, mi amor Estoy borracho por tu traición ¡Eso! Cuando estás listo de mi lado No sabías que yo te quería No sabías que yo te amo ¡Mueva, mueva, mueva, mueva! ¡Eulogio Ventura! ¡Vamos con ese rechizo! Y el único que sabe, que sabe ¡Eulogio Ventura! Solo me llaman ese cambio, sincero y esposa La gente de caramba ¡Hay acucho! ¡Arriba caramba! ¡Para mamita linda! ¡Leónciaquina Martínez! Una manito arriba Otra manito arriba ¡Una manito arriba! ¡Eulogio Ventura! ¡Y aquí vaya! ¡Y aquí vaya! ¡Y aquí vaya! ¡Me metemos de tres! ¡Una manito! ¡Cámbialo! Me enamoré en mis ilusiones Pensando que estuve amarillo ¿Cómo te dice? En cambio tú me vas a calmar Me despegó por otro cariño Me despegó por otro chiquillo ¡A morirá! ¡Con cariño! ¡Cámbialo! Estás llorando por ti mi amor Estoy esborracho por tu traición ¡Díselo! ¿Por qué te pides de mi lado? Sabiendo que es que antes quería Sabiendo que es que antes ha pasado ¡Cállate amor! 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 Las chicas, chiquitas lovers ¡Vaya! ¿Dónde están las chinitas lobres? Arriba los brazos Y las banditas arriba Y los brecitos arriba Y las banditas arriba Eso, para mi amiga Angelica trae correo con la gente igual Lo bailas tú Lo bailas tú, el cifo Ahora, ahora Dale, dale, dale Un A para bailar Un A para gozar Un A para bailar ¡A ver! Toma la pintura a la cadera Toma la pintura a la cadera Toma la pintura a la cadera ¡A maciza! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué rico, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué rico, Dios mío! ¡Para los incondrinas! ¡A ver! ¡Mi nuevo amigo! ¡Buenas, Juan! Juanito Torres Juanito Torres ¡Pásame el alcohol para la desinfestadita! ¡Creaciones! ¡Wari! ¡Y Uf. R! ¡Juntito! 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 ¡Gracias!